Aquellos no quieren que porque van a agarrar fuerzas, pero nosotros ya agarramos fuerzas. ¿Cómo estás, señor? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama, señor? Mire, yo me llamo. Pero van a decir que... ¿Qué, qué? ¿Que ya está echando mentiras? No, no, diga el nombre de de veras. No eche mentiras. No es que... Estaba un americano, un gabacho allá, y luego me decía... Dice, una vez, yo me llamo Pancho Villa. Fui a Laredo, dijo, me metí en una cantina, dijo, ya cuando estaba borracho, Dice, yo soy Pancho Villa. Dice, no, me sacaron unos cabrones de allí, dijo, a patadas, dijo. Órale, Pancho Villa, no es para afuera. Dice, no, le dije, yo no soy Pancho Villa, yo no soy Pancho Villa, dijo. ¿Así, no, pues así, sí? Así es de que, así, así yo le iba a decir, no, yo me llamo Pancho Villa, pero no. ¿Cómo es su nombre real? Yo me llamo David Herrera Torres. Es todo, y arriba la familia Herrera, don. Pero, pues, aquí están todos, miren. ¿Qué tiene? Pero miren, yo creo que están dormidas. Son hermanas, los tres son hermanas. Y el que anda ahí es Benigno también. No, Benigno, salió, nomás miró la cámara y se peló Baltazar. Y Adolfo. Sí, son hermanas. ¿Quién, Benigno? ¿A quién le quiere mandar un saludo? Por ahí a los nietos, a los que no vinieron. Pues hay a los que no vinieron que, pues, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Y a la próxima, que se vengan, ¿a qué se quedan allá? Sí, pues, que vengan a ver aquí al rancho, los tanques. Están bonitos que están. Sí, tienen mucha agua, bendito sea Dios. ¿Quiénes son los tanques de acá abajo, los largos? ¿De toda la comunidad o de quién son? De todos. Ahí va, ahí además los animales a tomar agua, ya mire que los caballos. De todos. Sí. ¿La pileta que está así larga? Sí. ¿La pileta que está así larga? Ahí abajo, ¿no? ¿Listo usted? Sí, todos los días. De todos. ¿Quieren mandar saludos a ustedes, muchachos? ¿Cómo veréis? Él ya dijo que Dios los bendiga a todos. Se echó un buen saludo. Pues igual. Que Dios los llene de bendiciones. Donde quiera que anden, ¿verdad? Porque los peligros están donde quiera. Donde quiera que anda uno. Oiga, a mí me cayó un cohete en la puerta de la iglesia. Yo parada ahí grabando y te deténgale. Me cayó el cohete y me atronó en los pies. En un ratito. Por eso hay que mandarle bendiciones a nuestra familia, a nuestros hijos. Que Dios los bendiga donde quiera que anden porque los peligros donde quiera están. ¿Verdad? ¿Usted cómo se llama, señora? Yo me llamo Genoveva Herrera Torres. Doña Genoveva. Ándele. ¿Y usted, mija? Agustina Herrera Torres. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuemos nueve. ¿Cuántos están aquí ahorita? ¿Cuatro nomás? Estamos tres, cuatro, cinco. Adolfo, Benito. Voy a ir a ver si no corren. Que corran con tu plato, ya estoy ahí. De todos los niños, yo soy la más viejita. Ah, qué estregados. Ni se le nota. ¿Quién se ven todas las tortillas hechas a mano? Mi hermano, la que se fue a hacer aquí. Ah, la que no quiso salir. Deje, voy allá con los muchachos, a ver si... Que me cuentan el chiste, que me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero, señora? Mi papá hacía pan ranchero. ¿Y le gustaba mucho ir a hacer pan ranchero con mi mamá? Yo le puedo decir... Entonces... Y luego llegó el pan ranchero. Y luego... Llegó la güera y se acabó la plática. No, pues estaba... Entonces le gustaba mucho ir a hacer pan ranchero ahí con mi mamá. Pues a mí le quedé una de esas y ya... Y pues se perdió la amistad, ¿eh? Porque pelearon. No, pues ya no se arrimó. Dijo, dijo... Un día estaba mi mamá cocinando ahí el pan y ya que es bien chismoso el pan. Huele lejos. Dijo, ya más, dijo, doña Aurora está haciendo pan. No, dijo, no te preocupes. No me hablaba bien. Curioso, ahorita no, porque el galillo ya ve que andaba malo. Dijo, no te apures, hijo. Dijo, vamos haciendo un horno ahorita. Dijo, yo te hago pan que el cabo ya, ¿sí? No, está bien. Se pusieron y hicieron un cocedor. No sé de aquí cómo lo hagan. Veo que los hacen diferente porque ese no lo conozco como un cocedor. Está medio rusticón. Está rusticón. Ese es un piloncillo. Tómelo para que vean lo que estamos hablando. No, no van a decir de qué se trata. Ahí está. A eso lo llaman un cocedor aquí. A ellos lo hacen un poquito diferente. Pero los ademas de madera por dentro. Ya nomás lo van poniéndole la piedra. No sé si sepan ustedes cómo. Hacen el conito de pura madera. Y con barro lo van poniendo toda la piedra. Al momento de que lo prenden, le prenden toda la madera. Y ya queda forma. Se quema todo y ya queda el hueco bonito. No, pues el muchacho no podía prender. No podía ni meter el guicerillo. De toda la madera que tenía. Y había hecho el cocedor. No estaba tan empapacheado. Y había hecho un cocedor. Dijo no. La chingada del huevo. Un cabrón le metió gasolina. Vámonos. Seriazo mi amigo. PUN, hijo de su chingada madre. Quedó sexy el hijo de la chingada. Sin cejas y nada. Todo un chabuzcado. Y que no se hablaba con mi mamá. No, pues tuvo que bajar la señora. Doña Aurora, doña Aurora. ¿Qué pasó? Yo había metido un cazo de manteca a un hermano mío. Me quedé gordo y lo había metido a aceite. Mi mamá tenía pomada para los quemados. Le había quedado. Salía. O sea, me dijo, ¿qué pasa? Que me hay tantita pomada para los quemados. Pues, ¿qué pasó? Milalín se me quemó. Dijo, Milalín. Vería purísima. Dice, pues, ¿cómo? Dijo, mire, digo. Todo por la ángara. Querían los panes. Y fue el cocedor y le explotó. Por eso le decía ahorita que no es contra las mujeres. La señora la dijo. Ella la platicó. Todo por la ángara. ¿Quién quiere mandar un saludo o decirnos aunque sea un hola? ¿Un hola? Si me dio opción de un hola, hola y vámonos, güera. Yo sí quiero mandar un saludo. ¿Para quién, hija? Para mi hija que está en Texas. Y para mi yerno, mis nietos. A Israel, Isaías y Iris. Y mi hijo C. Se les extraña, ¿verdad? Quisiera traérselos a todos, pero a veces no se puede. Sí, pues, no pudieron venir. Pero, a la otra vez. Ándale. ¿Y a Rosy? Hoy también a mi hermana, Rosa, que está en Oregon. A sus hijas, a Jessica y Tania. A mi hijo, que está en Corpus Christi. Benny Herrera. Y a todos los que nos den. Ándale. Usted, Rosy, se quiere aventar el saludo. Así nomás. Ya pases, güera. Ya pases, ya pases. Bueno. Entonces, los dejo comer. ¿Ustedes están comiendo? ¿Ustedes ahorita no? Pues, estuvo muy buena la plática del pan. Aquí el cocedor lo hacen con nopal, ¿verdad? Con nopal seco. Con nopal seco. No, no, no lo he visto. Ahora verá, ahora verá. No, no, nunca he visto cómo los hacen. Sí, le ponen. A mi mamá, ya estoy toda la noche hablando. Le digo, mamá, me duele, no. Le digo, güey, mándame dinero. Mándate una clave, saludos, ¿pa qué? Eso está bueno también. Ya me llegó otro que falta de mandar saludos. ¿Quiere mandar un saludo, señor? ¿Cómo se llama? A todos los que se acuerdan de mí. Adolfo Herrera. Don Adolfo, mándale un saludo a todos los que se acuerdan de usted. Pues, bueno. Pues, a todos mis paisanos y conocidos de acá. Especialmente a mis hijos que están por... Se llama Táctum por allá. Adolfo, Lulo, Sergio. Y arriba los tanques. Arriba. Señora, ¿usted quiere mandar un saludo o algo? No vas a decir. Así. No. Con eso, mija. A sus hijos. Dígales, a todos. A todos. A todos. Así no hay problema. Si se le olvida a alguien, no hay bronca. Porque luego dices, no, que a fulano que se tiene que mangarle. Y después, ah, a mí no te acordaste. ¿Mande? Que digan, pero a mí ni me pronuncié. Eh, y se sienten. Se sienten. Ya piensan, no, a mí no me quiere, a mí ni se acordó. Pero es que a veces, cuando está la cámara prendida, llegan los nervios. Ya no hay uno ni qué decir, ¿verdad? Sí. Dice, no. Ahorita se echaron allá. Ya está bien bueno el cotorreo. Allá está el... No, sí. Están jóvenes, ¿verdad? Tienen muchas ganas de platicar de todo. De todo, les revuelve. Pues aquí con la familia Herrera. Gracias por la invitación a grabar este video. Y pues, gracias por los saluditos. Vamos a misa. Vamos a seguir con la misa de las primeras comuniones. Y luego allá nos vemos. Primeramente, Dios. Si Dios quiere. Búndele. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.